MÉNDEZ 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 a pie, paso esa pelota, le pega de derecha a de punta, aliá Wysoky que la punta, aprieta en el sospecho, el centro que viene, Cargobacao, muy seguro, Wysoky, se quedó con esa pelota, con Maxi Badel más por dentro, a la izquierda, a la izquierda de Golobe, la levanta de sobre fin de máquina, la batalla por el centro de Borges, Wysoky, el polaco extraordinario, y ahora, empezando a Paraguay, cruzamos, levanta Badel, Wysoky, que a esta altura, Fretes, ya parece que se va a sacar, va Velázquez, que decimos, lo dijimos toda la semana, volviendo arriba, Jiménez que la mete en comba, la pelota que va para Matías, arriba a cargar, mirá, viste, va Velázquez, no hay falta, ahí dice el árbitro, ahí hay, ahí hay Orellana, ahí hay Orellana, ahí hay Orellana, la perdió, atención, Jiménez tapó Wysoky, no salgamos, no salgamos, no tantigosa, la hizo bien, atención, que viene el segundo palo, el centro, bien Wysoky, ay señor, justito, ya para una lima, en el centro, un catro, cabeceo, mordido, Wysoky, esperaba de antemano, y en pequeño, no brota, lo tenemos creciendo a colegiales, lo tenemos creciendo a colegiales, de a poquito, bueno pero Cole viene un año pasado, muy bueno, Marías, el cul, tapó Wysoky, enorme, espectacular lo de Wysoky, justicia, divina, crosta, tiro de esquina, tapó Wysoky, mirá la banda del dos, venía el cuarto, eh, va para Matías Bolaña, se acomoda Matías, mete en centro Bolaña a dar con Wysoky, cruza la figura del partido para usted, cruza la figura del partido para usted. El arquero Wisoki Wisoki para sacarla Casi un calco de aquella noche En cancha de Independiente Buscó su gol Mauro Pajón Bajón la pelota sobre la derecha Para Cabrera y otro centro más Wisoki con los puños La deja correr Cabrera Contra el costado Colserá bien el centro del gol Bajó el arquero Wisoki Qué difícil que era esta Era difícil esta para Wisoki Le doy unos segunditos más Viene el centro Wisoki, ya no se puse el miedo De quedarme con Wisoki Adelanta la pelota Pónero así Llega invitado para meter el centro Que queda Baja Wisoki Juega Juega por fuera para Rubí Mete el centro ¡Aaaaaa! ¡En la rata! ¡En la rata! La pegaba allí Para atrapar la pelota Wisoki Acaba de perderse El otro para meter el centro Pedalmente al arco Bajón Alcanzó a bandotear el arquero Lo que pasó Decretó En centro que viene pasado ¡El cabezazo! Sube el parante Derecha Atapa a Wisoki Ahora que llegamos Para impactar De la manga Tanes Martín Lucho ¿No? Herrera Sí Otra palabra Siente buena Mano a mano Para meter el centro Wisoki Que no A media A media Se venía Domencado Llega Rictón Para meter el centro Vinatral La delicia Apropia a la pelotar Sí Vamos Dos 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 Va a Torre Mete el diagonal Le dio de segunda Wisoki Wisoki Un remate de Torres Baja Mete el centro La Carizana en el camino Queda bollando para Pipino Abajo Bien Wisoki Abajo Bien Wisoki Otra vez para la delicia Queda para vimper La metía dentro Buena Va a ganar Va a ser Que la metía dentro ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó? Que le jugó la vida Wisoki Que le jugó la vida Wisoki Que le jugó la vida Soski Despeja Puntea bien En esta ocasión Musio para Costa Se animó Le dio cruzado Se le movía Wisoki Que la capturó Soski Musio le da el arco Hay un rebote Villacor O sea que la quería despegar La de los dos 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 Por el otro lado Wisoki puede estar en primero Pasen con Rubini Kevin 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 Enorme Wisoki Enorme Espectacular Lo de Wisoki Se agarra la cabeza Todo Se agarra Tiro de China Para escotar Tiro la banda Tiro el centro Arriba el cabezazo De Montero Wisoki Enorme Enorme Wisoki Pelotazo largo Para Dubini Dubini Enorme Wisoki Otra vez Enorme Wisoki Otra vez Lo fusiló Quedó sentido Creo que le pegó Ahí La posibilidad De Armenio Que trata De ser más Consciento Trata de ser Más expeditivo A la hora de llegar Y ahora también Mite la presión Saca en el fondo Wisoki Y de pie a pie Pasó esa pelota La pega de derecha De punta Matías Wisoki Que la punta Aprieta con su pecho Saldrá en el fondo El 2 Que le quedarán 5 minutos Y un poco más Este partido Pero todavía no encuentra Gols en el estadio De los inmigrantes Arriba para que la vaya a perder Leandro Caruso Wisoki 40 El 1-40 Saca Wisoki Al fin El 1-20 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 y hay que salir a evitar el córner y otra contra la derecha opa duro contra pasamos la media hora en la contraventaria 5 minutos ha pasado el hora de 17 de la semana fecha 12 es la primera vez pasamos la tele pasamos muy bien la tarde es el conjunto aparte de esas teneras día de hoy hoy la ciudad es clara hoy es la tarde 4 minutos ya yo más suertito somos mejor claro pero está arriba al primer pick que no venía ganando un remate de un hombre de Acasuso porque la jugada de la sucia desprolija había rebotes de por medio y estoy con el árbitro en esta jugada rápida difícil para Bresva cerquita de la jugada insisto el mismo va al piso con todo el lateral por derecho en todo referencia a Tamporelli y no hay mano ganando el certero se pone a compartir la punta con el que tengo ha tenido un 0 este por momentos en línea de 3 cuando defiende son 5 y lo espera a Díaz Casuso para la marca llegaba Medina ganaba Águila Caruso que lo va a buscar a Modón 4 minutos y si se asoma el solcito muchísimo mejor don Lorenzo claro pelota arriba Martínez Smith que no venía ganando se quedó con terreno para ir mano a mano le faltó primero un poco de aceleración y después precisión para detenir va peleando Álvarez va a no tomar bien por el 12 se va a terminar la historia un segundo tiempo segundo tiempo la parte discreta de aceleración de aceleración